Vamos a hacer hummus my way, a mi manera. El hummus es una comida oriental, pero con las cosas que hay en nuestro supermercado la podemos hacer. Y si te falta alguna cosa, como me pasa a mí, pues te lo inventas. Este hummus que vamos a hacer tiene muchas, muchas cosas de la receta original, le faltan una o dos, pero yo he metido otras que creo que pueden quedar bien. El principal en este plato es el garbanzo cocido. Lo puedes cocer tú, pero yo, como intento ser práctica y hacer las cosas rápido, he cogido un bote grande de garbanzos cocidos y eso es lo que voy a utilizar. Me voy a reservar unos poquitos. Voy a utilizar medio diente de ajo. Ahora vamos a echar las especias. Primero, el comino. Bien de comino, que nos gusta el comino. Luego, de cosecha propia, es la nuez moscada. La nuez moscada en los platos orientales yo creo que queda muy bien, lo mismo que la canela. En este caso voy a echar una pizquita de nuez moscada. El zumo de un limón. Este limón es ecológico, ecológico. Me lo han traído Ana y Vicente de su arbolito. Diréis que porque pongo las manos así, es para que no caigan los pipos. Y lo último, sal y aceite. Y a triturar. El hummus es ideal para una cena informal, para un picoteo, para una reunión de amigos o como acompañamiento. Tiene un problema, que no es una comida muy visual. Por eso, en el emplatado nos tenemos que lucir. Lo echamos en el plato. Le vamos a hacer como un agujerito en el centro. Y apenas se note. Ahí le vamos a poner aceite. Bastante aceite en el centro. En este hueco es donde vamos a poner sobre el aceite los garbancitos que hemos reservado. Echamos pimentón, un poquito, encima. El ajonjoli. Y un toque de aceite. Tradicionalmente, el hummus se come con pan de pita. Nosotros lo podemos encontrar fácilmente en el supermercado. Pero lo vamos a romper con la mano, sin cuchillo ni nada, para que parezca más real. Terminado nuestro hummus a mi manera. Con este cubo, voy a hacer el plato que te da más agua, vitaminas y sales minerales. ¿Sabes qué voy a hacer? Todos los hummus. ¡Gracias!